A el segundo compacto queremos decirles que tenemos ya Fondo musical para esas fechas de fecha La conga, la conga, la conga, la conga Feliz Navidad a toda la banda presente Bravo, secante Noche buena en la cubiampa Noche buena en la cubiampa Feliz Navidad, feliz año nuevo Noche de paz a hoy a todo el mundo Noche de paz para la humanidad Noche de paz les deseo a mis hermanos Continuamos en este programa, tenemos saludos Dice para toda la banda de El Autolavado, el 47 Hoy en este programa para Alvide y el Cungun Presentes, mis aigados Para el Richard, Norma, Nancy e Isela El Totas, el Cungun, el Calabozo, Pancho, Marta El Cloro, los Zorros Internacionales, nos vemos con ellos el día sábado Para la familia Anguiano, hoy presente Y la pirotecnia, el famoso Cheto Tenemos saludos para mi compadre presente, Tello Y ese compacto se va de mojado hasta Chicago, Illinois Para Lupita, Karina y Richard Para la CARI, organización Chavacanos Vamos a bailar jóvenes, con sabor a Colombia Ese tema que va dedicado para que bailen Samantha y Michelle Ese tema que nos dice, con muchos tambores, guacharacas y acordeones La cumbia Con sabor Vamos a bailar esta cumbia sabrosa Ya se puso su traje para bailar Samantha y Michelle El tema que nos dice, la cumbia loca Cumbia de la cordillera Suena el acordeón Tamares Suena la guacharaca Echala el acordeón Divertida Allá Échale el sabor Abrazos Allá El Richard Ciudad Contravo Gustavo La Goya y Sacala Allá ¿Cómo dice? Ese es Michelle Algorada 2 Allá Para Edgar Colonia Sánchez y Guantaronga Ediaga Allá Suena el acordeón Suena el acordeón Para Michelle Allá Samuel El Cholo Y su raza ¿Cómo dice? Vaya los amores Vaya los amores Suena el cerro del becerro Suena el cerro del becerro Venga el acordeón Venga el acordeón Aladino Aladino ¿Qué? VIX Así Para Aladino VIX Cacela Adriana Piri Toda la gente de la Colonia El Calvario Hoy y siempre VIX Suena el acordeón ¿Cómo dice? ¿Qué tema eso? ¿Qué tema eso? Ari y Edgar Grado CKT Ese gollo Toda la banda del Callejón Allá Vámonos Sabrosos Vaya los amores Pacho Chabela Cien por ciento Brancas México Iztacarco Todos los cuervos Ese pachillo Yamba O'Kids VIX Europeo La Cú Vaya Baila Robertina Digo baila diversina Vaya 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 Venga Vomingo Vital Chulo el acordeón El Taca El Rambo El Geras San Francisco California Vámonos Vámonos Vaya No fuese trago vacía No fuese trago vacía Suena el acordeón Vaya 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 con sabor Échale para atrás El chaparrito de sabor Para allá salinas Vaya Vaya Para el Geras Acces El Cagas El Mili El Atole Llevo Una treinta Zatrana Chapo Quemado Y Mancha Todos los conejos El Patas Y Cibarrito de Chofiraz Ahí está bailando la señora Vicky Es el Rodrigo Qué bonito matrimonio Años Y años Vaya Vaya los amores Sino Vaya Vaya Deja Vaya 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 Suéltese el cerro del becerro, ahora el acordeón, suéltese el acordeón, suéltese el acordeón. Sabor, para el oso, hasta vos te escuchamos. 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 Sabor. 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 De Michelle para Diana Con mucho amor Para los gallegos Jordi, Juaca, Joel y Chato Chucho, Jacinto y José Chucho, Miguel Toda la familia Cambrera Toda la familia Romero Veniendo a los baños El Pinguino y la señora Clonina El Pinguino Oye, ¿cómo dices? Ay, niño Dice Pedro, tu nombre, la copa, tus amigos Siempre te he decidido Calla Salinas En este y en otra vida Se va la cumbia Cumbia loca Cumbia en la cordillera Michel Y Libertina Palomar y el Daniel Con Gamaníacos El Pinguino Hoy nos acompaña la banda del nopal Tenemos saludos a la banda del nopal Y el famoso oso Son, 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 son Avanzamos, continuamos Tenemos saludos para el Goku, para Nancy Para el Gordo, para Pablo Tenemos saludos, dice Para el Negro, el Cabo José Ramón El Chaparro, hoy para Enfeta y Las Torres Queremos saludar a Giovanni Almancha y el barrio que vio crecer A la colonia Buzotla La familia Rodríguez y la familia Plaza Salud para Discomóvil Panamá, la original Hermanas Contreras Para Michelle Lice y la gente de Alborada 2 Para el Mamache, para Michelle Hoy presente, tenemos un saludo Para toda la organización Presente en este programa El pájaro, el Chepo El Pion, el Cacas El Cacas El Limo, el Rulas, el Laxel El Mugricio El Mugricio es el cómico El Monsito, el Durando, el Chepito, el Balú y el Chery, el Mobi, el Miguelón, el Monstro, el Balero, el Padre, el Chapú, Irma, Mayo, 11 y 12 y el Benas Tenemos un saludo para Natalí, para Adelie, para Gigi y Tocha, para el Pichín, el Alón y Diana, para el Pito de Alborada 2 Y bueno pues jóvenes, el día sábado, el día sábado, el día mediante, nos vemos con toda la organización del diseñado, la banda internacional, zorros, solo para el Richard, Norma, para Nancy, para Isela, para todas, el Jocún, el Calabozo, Pancho, Marta, Loro, zorros, la banda internacional Nos vemos con ellos, el día sábado, todo confirmado Vámonos jóvenes, porque ustedes vienen a bailar, el tiempo se nos viene encima Tenemos saludos, dice para reparación de calzado y valería, el Yoe, el JJ Vámonos con ese tema que nos dice, el clásico de Venezuela, en el mes de diciembre El tema 9, el loculele, navideño ¡Echale sabor! Vamos a bailar, este clásico de Venezuela, con el señor Ray Pérez Que gacho, siento no poder trabajar estos temas ya en mi colonia Por tantos pleitos, ya no hay permisos Vámonos con ese tema que nos dice, el loculele, navideño ¡Sabroso! ¡Supa a mi peluchín Pepe! ¡Pinche Jessica, chiguelo, médica! El güero, el bote, el bote de la China ¡Llegó la banda del tostón! ¡Vámonos! La Navidad ¿Qué cosa? Ya llegará ¿Cómo dice? Trañendo a todos, oye, paz y feliz Oye lo que dice El día de año nuevo No salgo de casa ¿Pues qué? Pues para mi madre Mi primer abrazo Mi primer abrazo Ahora sí se lo voy a dar Como dice Ya llegará ¡Feliz Navidad, mi Richard! Ya llegará ¡Feliz Navidad, mi Richard! ¡Feliz Navidad, mi Richard! ¡Así se lo voy a dar Y el que no la tenga ¡Adiós! Verde un gran tesoro ¿Qué qué? No olvides tu madre Mira, vale, vale más que el oro ¡Abrazos! ¡Oh! ¡Adiós! 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 ¡Echale sabor! ¡El placita! ¡El foco de su memoria! ¡Ese mancha! ¡Ecos! ¡Y la conga! ¡Allá! ¡No! ¡Cuando el rincón! ¡Y los tres tisces tigres! ¡Feliz Navidad, fíjate! ¡Ayendo a todos! ¡Oye, paz y felicidad! ¡Como dice! El día veinticuatro Todos los goyos sordoñes Ahora, riñón, varela, chilaquiza Tomarme un robo Todos los desordenadores La banda dos y seis ¡Échalo, hijo! ¡Vaya! Pasa, chilaquiza Y Rocío El robot El niño El ratón Y el ánex ¿Cómo dice? La Navidad Ya llega Para Gustavo Y se esboza la señora Melina ¡Vámonos! ¡Con sabor! Este tema para Luisito, amigo Hoy en casa Échale atrás ¡Vaya! Dice Los pitugos Para la 25 San Juan de Guacalco Chava, Chandy, Granalino Yo, ella, yo Y Mauricio ¡Vámonos! Ese, ese ¿Cómo dice? La Navidad Ya llegará Trayendo a todos Hoy en paz Hoy día 24 voy para Morón A comer ayata y a tomarme un rojo La Navidad ya llegará Y su hijo Luis antes ha estado secando el pez Ahora hace a sus bancos los caracheros Pastores por Granada Ya llegó mi compadre Esa noche La Navidad ya llegará Felices y estos San Pedro Pérez de la Conca Aladino Vito Cacela, Levi y Adriana La Guapacho Los Mataperros de la Colonia Calvario Organización 6-4 Vaya Concuadas Y Betmania Eriquidas Chicas malas El Peter El Lala El Erizo El Tortas Vaira de la Unidad del Rosario El Erizo El Erizo El Erizo El Erizo El Erizo La Navidad Ya llegará Trayendo a todos Oye, paz y felicidad Oye, paz y felicidad Solovito 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 Erizo El Erizo El Mundo Toñito Lote 47 Prados Voy para morir A comer A comer allá A tomarme Ya llegan los perritos La Navidad Puro Chihuahueño Ya llegará Esa noche Solovito Volviendo a morir Con sabor Con sabor Con sabor Con sabor Con sabor Con sabor Ahí va para el Takashi Allí en la Colonia Huizotla Hola Huizotla Solovito 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 Pues para mi madre Mi primer abrazo La Navidad Ya llegará Trayendo a todos Hoy en paz y felicidad Y el que no la tenga Perde un gran tesoro No olvides tu madre Mira, vale, vale Más que el oro ¡Oh! ¡Adiós! ¡Sabrosos! ¡El Oculere! ¡Súper a ver! ¡Súper a ver! ¡Sandillana! ¡Nuestro hermano es yo! ¡Vámonos! ¡Allá! ¡Ya se mantiene el Oculere! ¡Llegan los lincearitos! ¡No se chupen el dedo! ¡Chupen paletas! ¡Tú sí, po! ¡La Navidad ya llegará! ¡Desde Zabalica! ¡El lincearito! ¡Dicen! ¡El día 24! ¡Voy para... ¡Solo para el Yuyi de la sesenta y dos! ¡Somera ya trae a tomarme un robo! ¡Vaya! ¡La Navidad! ¡¿Cómo dicen? ¡Ya llegará! ¡Ese Chucho! ¡Ese Miguel! ¡Y el tío! ¡El Choc! ¡Corrán los... ¡Machupis! ¡Las viejas! ¡Chucho! ¡Y el Miguel! ¡Que ha nacido! ¡Toda la familia! ¡Ropero! ¡Vaya! ¡La Navidad! ¡Venga un periodo! ¡Ya llegará! ¡Ya! ¡Trayendo a todos! ¡Oye paz y felicidad! ¡Y se! ¡Y se! ¡Y se! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y se! ¡Ya! 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 En lo culero navideño para saludar y dar la bienvenida a mi compañero Continuamos esta noche Tenemos saludos para el Changuis, el Gordo, el Matus, el Chato, el Neri, el Charal de la Vanga, Prado, Secatefe, Colonia de los Ardosas No sabemos si nos los han mandado para que les aliviaremos con las lanas de celular Salud para mi canal, el Beto, de la banda de los Betos, de parte de los Casi Guapos, el portal presente, dice aliviate pronto Beto Tenemos saludos para la Chetosa Chavacano, soy presente Y con este tema ya están recorrigiendo Queremos mandar un saludo para todos los legendarios 13 Cigles de Alborada 1, el Clippy, el Tortuga y Juan del Rincón Que son la conga de corazón Le vamos a mandar un saludo y un agradecimiento Hoy en especial al señor David Marón, jefe de servicios Quien hoy nos hizo el gran favor, a nombre de la Comisión Organizadora, 13 de Junio, de autorizar el permiso para este evento Toda la banda de la 30, San Rafa, felices fiestas Para el Venas, Axel, el Cacas, el Mili, el Atole y el Chepo, pura 30 El Pájaro, el Chepo, el Johnny, el Cacas, el Limo, el Rulas, el Axel, el Mugrincio, el Monstruo, el Durando Chepito, Balú, el Chery, el Mobi, el Miguelón, el Monstruo, el Balero, el Viajero, el Padre, el Chapo, Irma, Bayo, 11, 12 y el Venas El día 23 de Diciembre, el Sonido Caribe 66 Y el Chaparrito del Sabor, Lumba Caliente ¡Órale! En la Gran Posada de Cotillan, Iscali, Colonia Las Trojes 23 de Diciembre, Caribe 66 Lumba Caliente Y además, Robson Bueno, pues continuamos en este programa Tenemos saludos para el famoso Arne Vámonos con ese tema El tema que nos dice Con sabor a Colombia Nunca en la vida Un tema con acordeón, sabroso para bailar De Brian para Jimena Que la ama con todo su corazón En el lote 47 Un saludo muy esencial Hoy nos acompaña mi compadre Chango Todo el fin de semana Todo el mes de Diciembre Son los esenciales Ahora mi compadre El Chango, hoy presente Tenemos saludos En el famoso Ivancillo La banda de los chavacanos Prados Norte La conga de corazón Vámonos con el tema que nos dice Una cumbia con sabor a Colombia El tema nos dice Se llama y se titula Nunca en la vida Escúchalo Báinalo Siéntelo Gózalo Nunca en la vida Suérenla con Dios Vamos a bailar sabroso con sabor a Colombia Ese tema que nos dice Nunca Nunca en la vida Suérenla con Dios Sabroso Allá Y se complácenos Con el tema de su fórmula rumbantela Sonora Matancera Allá Llegó la noche Llegó la noche que te vi a mí ¿Cómo dicen? Se hace tiempo estoy pensando en ti Una cumbia con el panchillo La noche que te vi a mí Llamó, kids Se hace tiempo estoy pensando en ti ¿Cómo se llama la noche que te vi a mí ¿Cómo se llama la canción? Nunca en la vida Llegó la noche que te vi a mí Llegó la noche que te vi a mí Nunca en la vida Yo te podré olvidar Porque mi mujer querida Se lo pone en rulos El shaggy La gloria de los artistas Prado CKTV, vayan los amores Chulo el acordeón Son lupa los borrachos El patas, el lupillo, el adrián y Luis Son rastrojeros ¿Cómo dice ese tatuaje de mi niño David? Mi niño David Son su salud El original Chivix Díguelo par Dicen ¿Cómo se llama la canción? El Chas Nata Carita Ipe Dieciocho hoteles de Roca ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama la canción? Llegó a la banda de Avellana Y Carlos ¿Cómo se llama la canción? Llegó a la banda de Avellana Nunca en la vida yo te podré olvidar Llegó a la banda de Avellana El crazy de la frase de Junio Llegó a la banda de Avellana Llegó a la banda de Avellana El cebraya salinas Chino Chino Se llama nunca en la vida Llegó a la banda sin hígado Llegó a la banda sin hígado Llegó a la banda de Avellana Llegó a la banda de Avellana Toma a la banda de Avellana Toma a la banda de Avellana Llegó a la banda de Avellana Y estoy contento porque ha llegado Samantha Toma a la banda de Avellana Toma a la banda de Avellana Allá ¿Cómo se llama? Dice Pablo Ponte un clásico de clásicos Llanto por llanto Llegó a la banda de Avellana Llegó a la banda de Avellana Y los chavacanos Llegó a la banda de Avellana Llegó a la banda de Avellana Para Tui El David Y el Zorri Toda la banda sin hígado Llegó a la banda de Avellana Nunca en la vida yo te podré olvidar Porque mujer querida Seré un hombre por mal ¿Cómo se llama? Nunca en la vida yo te podré olvidar Sabroso Mujer querida Seré un hombre por mal Mujer querida Por bienvenido, llégate a mi lado Para una tendida Linda mujer, ya que por mi has venido Ese tema, porque el lamento del inicio Va a sonido machacas Hasta la actitud Guerrero Mi barato del señor Guadalupe Perros de perros ¿Cómo se llama la canción? Luisito Fitch Y Edgar Que cojo que no se perdida ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la canción? ¡Allá! ¡Nunca en la vida! Nunca en la vida yo te podré olvidar Por ti mujer querida seré un hombre ¿Qué cosa? Nunca en la vida yo te podré olvidar Por ti mujer querida seré un hombre Ahí va para los chicos con gas ¡Allá! El caco Telles Cero ¡Saban! ¡Bulanza! ¡Grado! ¡Saban! 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 ¡Llegó Miche! Desde hace tiempo estoy pensando en ti Como a las dos de los nuestros bocetados Ya estoy contento porque has llegado a mí Como a las dos de los nuestros bocetados Ya estoy contento porque has llegado a mí Chulo el acordeón Chulo el acordeón Nunca es Navidad Sabor Para el bolso Giovanni Guerra y perro ¿Cómo dices? Mañana tenemos San Isidro, San Juanico Dráculas Tampones Dice Pedro Ponte la rueda de rique para Gustavo Y la familia pica ¿Cómo dices? Nunca es la vida Se va la cumbia Linda mujer ya que por bienvenido Llegaste a mi lado para una eternidad Linda mujer ya que por mi has venido Llegaste a mi lado para una eternidad ¿Cómo dices? Como tú eres mi amor, mi ser querido Te voy queriendo, no me olvido Tú eres mi ser querido Con ocho Borras Oscar Iván Todos los chavacanos Nunca en la vida yo te podré olvidar Porque mi mujer querida Sería un hombre formato Va el muñeco diabólico Peñón de los baños Que todo se traza Sería un hombre formato Norte 172 Toda la banda del tinaco El muñeco diabólico Zampaguito muy buenito Muñeco diabólico ¿Cómo dices? Toda la banda sin hígado Se va la cumbia Es serrilla Norma Nancy Y Zela En todas La compra La compra La compra La compra Tenemos saludos Ahora el galabozo Y la señora Mary Con mucho amor ¿De qué se ríen así? Digo yo veo amor No sé si se vea Ven y bailar Nos vemos con los ensaigados Los zorros Enricha Norma Nancy Y Zela En totas El cumbum El calabozo Pancho Marta Cloro La banda internacional Zorros Nos vemos Dios veniante El día sábado Con ellos En la tradicional Bienza de su Vengancita de Guadalupe Con sonido La conga Para Enricha Norma Tenemos saludos A la toda la banda De Alborada Uno El cubo El dielan El pince El pelón Y el hombre Continuamos con los saludos Salabando El anexo Chilaquil Bigote Serea Acuña Mora Giovanni Varela Chilaquil El ordoñe Siempre dos y seis Sonidos Tenebrosos Allí en el toreo Para Carlos Andy Yoselin Isabel Alberto Familia Guiano Luis Valupita De Cheto Chicano Chicago Illinois Karina Y Richard Los extraños Y Chabelita Queremos saludar A María A Alan Con mucho amor Catorce años Juntos Que aguante El Panchillo Y los Yambaokits Mándale un saludo No una invitación Próximo veintidós De diciembre Todo confirmado Nos vemos en Zapotlán De Juárez Hidalgo Son clave de oro De mi amigo Jorge González El maestro De los sonos graves Sonido Ecos Y naturalmente Sonido La Conga Con la banda De la zona siete El día martes de hoy Tenemos saludos Para Y se ponte La cumbia de ella y mujer Para la familia Alvarado Y los morros De San Miguel Caldo Cal El tema Del evento del indio Para el sonido machacas De mi gran amigo El señor Guadalupe Méndez Don Pedro Hasta Laquitepeque Herrero Todos los perros del mal La conga de corazón Jóvenes Continuamos Se trata de que Todo el mundo se divierta Dígame señora Pues que cree que Estamos en Chapulte Que pase la señora Vicky Por favor Tenemos saludo Dice Para las torres El memo De la torre De ta Jorge El gordo y el gado Tenemos un saludo Para el Goku Para Nancy Y el gordo Saludo Dice para Claudia De su novio El gallo Alborada uno Saludos Para el Camilo El chefe Y el costal Cien por ciento Sicarios Y un saludo Para el robot El niñote El ratón Y el Alex Jóvenes Vamos a cambiar La trayectoria musical De este programa Y ahora nos vamos Hasta Cuba Con este tema Que nos han solicitado Para mi compadre El tallo Este tema Hace muchos años Que no lo trabajamos Hoy lo recordamos El tema nos dice Con los saibos El tema que nos dice El saltero Y voy a dedicar Esta grabación Hoy en especial Algo está mal de aquí Porque se me hace el saltero Vamos a bailar Suenan las guitarras Los saibos Echale sabor Llegó el saltero Aquí ve el saltero ¿Qué trae qué? Allá Ese deja para que lo baile Mi c*** Parle el chango Como hace muchos años Allá Aquí ve el saltero Aquí ve el saltero ¿Qué trae qué? Aquí ve el saltero Vendiendo oraciones Novenas, estampas, collares Libros de misa y rosario Se llama el saltero Si pico, vela de cero Correa, cordones Milagros de santos Decentes y escapularios Dice Oraciones y novenas Ahí va Échale sabor Para la vieja beata Que el saludo a los avellanas Avellanas ha tocado cuores Ángel Roberto El caballo Medallas y escapularios ¡Qué perdió! ¡Qué perdió! ¡Vámonos! Yo le monto cualquier santo Que usted traiga en su maleta ¿Cómo dice? Si no lo quieren un marco Se lo monto en bicicleta ¿Cómo dice? Oraciones y novenas Con sabor Si sería perdido algo Traigo a San Pascual bailo Con cariño para nuestra gran amiga La misma mazota Gracias a Dios Son los viejos A San San Juan con lo nuevo A las viejas seguidas Los peritos sinos Que viven con Mieros de Cucuestonia Como son tacos Chubis Borrego Eternamente Mix Pedro Pérez La cobra Échale sabor La cobra Ese tema para mi compadre Chaco ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Allá! ¡Aquí versante! ¡Pan la banda de Alborada 1! ¡El hila! ¡El hilo! ¡El hilo! ¡Allá! Veniendo oraciones, novenas, estampas, collares, libros de misa y rosario ¿Cómo dice? Crucitivos, vela de cera, correga ¡Los aigados! ¡Es milagro de santo, descente y escapulario! ¿Cómo dice? Oraciones y novenas ¡Sabrosos! Para la vieja bella Todos los crazy writers En el miedo al 18 de diciembre para 12 KTP ¡Sensación, familia! Yo es Mampana Me abroñe hacia escapulario Yo le monto cualquier santo que usted traiga en su maleta ¿Qué cosas? Si no lo quiere en un marco se lo monto en bicicleta Oraciones y novenas Ese panchillo ¡Ese panchillo! ¡Allá! ¡Échale pancho! El Chupis El Chupis Chucho 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 Daniel Daniel Familia Cabrera Chucho Familia Romero Uvas A la tierra y a los luceras que viven con salada En la tierra y a los luceras que viven con salada Ya no son tan embusteras para que no ha traído nada ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ciudad Novena ¡Allá! Si tu marido te paga Para el tío El baby Y la banda sin hígado Para la banda sin hígado El santero te aconseja El baby Que te pides de rezar ¿Cómo dice? Échale pancho El chupis El chupis El chupis Allá Se llama el santero Aquí ver santero Para la vellana se parte del derecho Y el llonazo Rayan Salinas En el donaciones jovenas Estampas, collares Libros de misa y rosario ¿Qué más trae? Cruz y tiros Vela de cera Correa Cordones Milagro De santo De sente Y escapular ¿Cómo dice? Dice Oraciones y novenas Saludos para el batus El changuis El chato El chanal El gordo El neri Y la banda de la banca Prado, secatepec Peñón de los daños Escapular Ese chupis Yo le monto Porque el santo Que usted traiga en su maneta ¿Qué cosa? Si no lo quiere en un marco Se lo monto en bicicleta Horaciones y novenas Si se te ha perdido algo Saludos Adictos y aferrados Al sabor Vaca Y barcillo Con panes Capani Si tu la es la chica Como dice A las viejas hechiceras Que viven con sataná Como son tan embusteras Para ella no traigo nada Oraciones y novenas ¡Ahí va! ¡Qué bonita canción! Se llama el santero ¡Ahí va! Con sabor Aquí ves Don Pedro Póngase por favor La de movimiento tropical Para la familia Alvarado Todos los morros De San Miguel Que han tocado Vendiendo las tres novelas Están pa' collares Libros de misa y rosa Juan Luisito Luisito ¿Qué? Cruz y Pionata Colonia Monterrumba Oraciones y novelas Para la vieja beata Que le tiene miedo al diablo Ese teño Siempre A raccogir Medaña Me daña Si me cumple La cumple Ese es Rodrigo El santo Se traiga su maneta Y el abriguín Si no lo quieren un marco Se lo monto en bicicleta Oraciones y novenas Ahí está bailando Nancy la morenita Si se había perdido algo Traigo a San Pascual bailo Mi compadre Chango Se te acerco aquí el milagro Si tú le bailas El Aladina Mix El Gacelas Aciana Y Levi Aladina Que parte de Bayan Salinas Toda la vida Mix Pedro Pérez Dos ¿Cómo dice? Sí Oraciones y novelas Si tu marido te pega Avellana Salta Carlos Muare Ángel Roberto el Caballo El Percibe Y los santeros Te aconsejan Que le debes de rezar ¿Qué cosa? Traigo la Virgen María Al niño y a San José Si a 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 ¿Cómo dice? Horaciones y novelas La conga La conga La conga La conga La conga Mix Pedro Pérez ¡Woo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Canga! Queremos saludar al Fox Bunny desde San Cristóbal, Ecatepeca Hoy estamos dedicando este disco compacto al pájaro, al Chepo, al John, al Cacas, al Rimo, al Luna, al Axel Tenemos saludos, dice, para el Fugricio, el Monstrito, el Durando, el Chepito, el Balú, el Cheri, el Mobi, el Miguelón, el Monstruo, el Balero, el Padre, el Chapu, Irma, Mayo, 11 y 12, el Venas, el Axel, el Cacas, el Atole, el Mini, el Chepo Hoy en esencial para nuestro valedor, el Atene, que año con año, hace todo lo posible por leer a la conga y a lejos Dice Don Pedro Pérez, el tema de Palenque, Candela, Palocitucos, de la 25, San Rafael, Huacalco, Chava, Ñoño, Iván, Albino, Joé, Eñoyo, Eñoyo, Eñello y el Mauricio Saludos esenciales a Nieves, que nos acompaña, dice, Proñague, Salvo, Cine, Tonalita Publicidades, Atravieso, mi llegado Giovanni, César Saraceli, el Pequeño Angelito de la Colonia La Joya, Dúltepe Tenemos saludos para Nancy, solo para Rumeros Tenemos saludos para Nezosa, dice Chapis, y su hija Chapis, lote 49, el Muñeco Diabólico ¿Podrá saber el tema de Busca por Dentro para Rocío? Vamos a ver si no se ni de acuerdo Pero bueno, el tiempo premia, vámonos ríquiz, vámonos rápido Para Sanito Mimi, Limón, lote 62 Hasta la ciudad de Nueva York, Traviesa, 102, 106, 112, 116, Strip Macata, Nueva York Tremín, Chore, Giovanni, Bola, Bicho, Kevin, Manuel, perros, 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 perros Bueno, vámonos con ese tema, son los esenciales, el primer amigo Alberto El sin bigote que nos acompaña, se los llegó ayer a su hijo de mi compadre Gavis Tenemos saludos, dice, para el gato, el gato, el caco, el panda y los zorros Dice, ecos, está al revés Ya no le meto a esa chupadera Salud para el monte y del peñón de los baños, hoy con sonido, ecos Góvenes, nos vamos con ese tema que nos han solicitado desde que iniciáramos ese programa Un disco recuerdo, se llama y se titula Llanto por Llanto Desde el Ecuador, el tema que nos dice Aymara El tema que nos dice Vámonos con ese tema que llega desde el Ecuador Aymara Mendoza, hermana de, ¿cómo se llama la lengua? De Mayra Mendoza, el tema que nos dice Llanto por Llanto ¡Echale sabor! ¡Sabrosos! Porque recordar es volver a vivir Llanto por Llanto Aymara La música del Ecuador Ya va a bailar el Jonathan La señora Lulú Cabrón Una paloma sobre la cama Mi niño el David ¿Cómo dice su tatuagra el David? Ritz, Petro Periód La rosa Una paloma sobre la cama Abre su pico para cantar El muerto El muerto Estaca Toda la media Ya no sabes lo que es amar La rima tembla con lo que me hace Échale sabor Echale sabor Lo que es amar Y ando por llanto Allá Yo te he querido, yo te amo El canto de Aymara Mendoza Todo ha sabido corresponderme ¿Cómo dices? Yo te he querido, yo te amo Todo ha sabido corresponderme Allá Llanto por llanto Guanta por guanta Mis ilusiones de acá ¿Cómo se llama? Para Alad Hoy presente Mis ilusiones de acá Salud para Miguel El Maracas Toda la banda de la colonia De los doctores Mi compadrito Gabi Se hace textoco Gabrielito Mix Gracias compadres, gracias Este tema para Gabiruchis En su memoria Necesito, necesito Necesito Y ella Allá Porque recordar es volver a vivir Allá Las palabras que te deseo Para Marisa Chica de Aymara Salud a recuperación de Ponte del Mancha Los jonegos Para Marisa Toda mi vida Toda mi vida te he prometido Y ando por llanto Y ahora me dices con mucho de gozo Que mi cariño no vale nada Y ahora me dices con mucho de gozo Que mi cariño no vale nada Saludos esenciales a San Peñón de los Baños Para su abuelita Luisa También Chucho Miguel Familia Cabrera Familia Romero Cuando me vayas Solo te pido Que no me borres de tu memoria Échale el sabor Por el juecido Si quiero mirar Tu fiel Tenemos saludos Por el juecido Si quiero mirar Tu fiel amor Carracones Tus milagros De guillín ¿Cómo dices? Ay, llorando, llorando Nomás está Sabroso Ay, no llores, no llores ¿Por qué me voy? ¿Cómo dices? Ay, llorando, llorando Nomás está Sabroso Ay, no llores, no llores ¿Por qué me voy? Dígale con eso De más o menos de mi tierra Llorando, nomás está Sabroso Ay, no llores, no llores Llanto por llanto Que ahora me dices Para que debunen yo Que me Saludos para el flaco Que llora por su amor de Mari Porque nada Vámonos Para Mari y el flaco Vaya Que no me borres de tu memoria ¿Cómo dices? Que no me vayas Solo te pido Saludos para la banda del Callejón El Goyo Tocaro yo la Nelly Y la Chica Por el juez y dos Si quiero un niño Que el amante Que el chico Por el juez y dos La Goya Y la Chica Si no contemos La ciudad del Cácero Ay, no llores, no llores Ay, no llores, no llores Porque me voy Como dices Ay, no llorando, llorando No más está Sabrosos Son de Cali Si no llores, no llores Porque me voy Vamos a bailar sabrosos a todo el mundo Ay, no llores, no llores, no llores, no llores Ay, no llores, no llores, no llores Para ese Cali Son de Cali Son de Cali El amigo Luis Sonido Son pachanguero Hermanos Cruz Brados E.K.T.P. Dice Ponte la del corazón borracho Para el de junio Ay, no llores Como dices Una paloma sobre la rama Abre su pico para cantar Échale sabor Una paloma sobre la rama Saludo para el Rulas Brados E.K.T.P. Ay, no llores, no llores, no llores, no llores La rama tiembla con lo que me hace Ay, tú no sabes lo que es amar ¿Qué cosas? La rama tiembla con lo que me hace Ay, tú no sabes lo que es amar Yo te he querido, yo te he amado Tú no has sabido corresponderme Yo te he querido, yo te he amado Tú no has sabido corresponderme Valricha, Norman, Nancy, Gisela Tontas, Cucun, Calabozos Pancho, Marta, Cloro Zorro Saludos por tanto gusto por la rama Mis ilusiones ya acabaron Sabrosos Saludos para el robot El niñote, el ratón El Alex, losa, todos los alacheros Trado sur Para el ala ¿Cómo dice? El píter, el erizo, el tortas Alan, el pajarito, Alexis, Charlie, los Lodes Toda la familia Romero Peñón de los Baños Y ahora me dices que hay mucho vigor Que mi cariño no vale nada Y ahora me dices que hay mucho orgullo Que mi cariño no vale nada Esa guitarra Así nacieron las bombas Cuando me vayas solo te pido Alba El Cucu Prado, Cécate, Pes Pins, Petropea, Blanco Cuando me vayas solo te pido Que no me borres de tu memoria Por algo he sido si quiero niña Tu fiel amante cariño Por algo he sido si quiero niña Esa chatos Todos los chavacanos Esa chatos Ay, llorando, llorando, nomás está ¿Cómo dice? Ay, no llores, no llores, ¿por qué me voy? Arrancone esos desayunos Ay, llorando, nomás está Ay, no llores, no llores, ¿por qué me voy? Se va Ay, no llores, no llores, ¿por qué me voy? ¿Cómo dice? Ay, llorando, llorando, nomás está Ay, no llores, no llores, ¿por qué me voy? Ya se va el tema Ay, llorando, llorando, nomás está Sabor Ay, no llores, no llores, ¿por qué me voy? Conflacidos en el clásico desde el Ecuador Ay, no llores, no llores, no llores Queremos saludar al Yuyun de la 72 Dice para el proa Toda la banda de Tórtolas El Mota, El Chucho, Los Tórtolas